... Amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, en esta nueva transmisión, a través de fanpage de Noticias. Estamos en estos momentos acá en el sector de las cinco esquinas, esto es en Babaoyo, una zona céntrica de la capital fluminense, donde hace pocos minutos, hace aproximadamente una media hora, se acaba de registrar acá una nueva muerte violenta, al estilo sicariato, bajo la modalidad sicariato, acaban de asesinar a un hombre acá en este sector de las cinco esquinas, de lo que se tiene conocimiento de manera preliminar, se trataría en este caso de un ciudadano que se encontraba acá en esta zona, y según algunos habitantes y moradores del sector, manifiestan que presuntamente, que presuntamente personas a bordo de una motocicleta habrían realizado varias detonaciones, aproximadamente unos seis disparos, dicen algunas de las personas que escucharon acá en este punto, y que alarmó a la ciudadanía, alarmó a la población, nosotros estamos tratando ya de recabar también parte de la información de lo que se nos ha referido hasta el momento, pues, y pues, la verdad es que todavía los familiares no han querido hablar, la familia de la víctima no se ha querido pronunciar, no han querido decir absolutamente nada, ni siquiera a la policía han querido colaborar con información respecto de qué fue lo que ocurrió acá en este sector de las cinco esquinas del Cantón Babaoyo, donde a esta hora, pues, bueno, ustedes ven que se encuentra ya el carro, el vehículo de medicina legal, se encuentra acá en estos momentos para realizar las pericias correspondientes, sobre todo del levantamiento del cuerpo, para posteriormente trasladarlo hasta el anfiteatro de la capital fluminense. Nosotros hemos tratado también de platicar con los familiares de la víctima, sin embargo, no han querido pronunciarse en lo absoluto, mucho menos, mucho menos han querido dar algún tipo de información a la Policía Nacional, entonces, la situación está de esta manera acá, así es como está la situación. En estos momentos, repetimos, en el sector denominado Las Cinco Esquinas, hay consternación, también con moción, por supuesto, por las personas que se encontraban acá esta noche, día miércoles, se encontraban tranquilos en esta zona, cuando de pronto escucharon las detonaciones, escucharon los disparos, y eso, pues, bueno, provocó de que toda la gente salga a precipitada carrera de acá, de esta zona, bueno, pues, ante el riesgo también de ser alcanzado por uno de esos proyectiles que los sicarios, pues, bueno, penosamente asestaron contra su víctima. Entonces, esa es la situación, eso es lo que nosotros podemos informar en estos momentos de acá, desde el sector denominado Las Cinco Esquinas, en el Cantón Babaoyo, los ciudadanos manifiestan que aproximadamente unas seis detonaciones habría recibido, habría recibido este ciudadano, que ya nosotros vamos a tratar también de indagar cuáles son los nombres, por supuesto, para seguirles informando a ustedes cómo está la situación. Pero bueno, este es el panorama, este es el escenario que de momento se puede observar acá, en esta zona del Cantón Babaoyo. Entonces, para quienes se están conectando con nosotros a esta transmisión, nos encontramos en el sector denominado Las Cinco Esquinas, donde hace pocos minutos se reportó una nueva muerte violenta acá en el Cantón Babaoyo, a través de la modalidad sicariato, sujetos en moto abrieron fuego contra un ciudadano que se encontraba acá, en esta zona de Las Cinco Esquinas. Y, pues, bueno, ya ha llegado el carro de medicina legal, vamos también a tratar de conversar un poquito con los peritos para conocer cuál es la situación, pues, en este caso, y quién es el ciudadano que ha sido victimado esta noche de día, miércoles, acá en Babaoyo, en el sector de Las Cinco Esquinas. Ese es el ambiente. Esto es a poco, esto es junto al registro civil. Allá está el registro civil, como ustedes están observando, en esa zona de allá se encuentra el registro civil. Y en esta cuadra, en la cuadra aledaña, precisamente aquí en esta misma calle, es donde, pues, bueno, ha ocurrido este hecho violento, junto o cerca al registro civil. También cerca de aquí hay una UPC, una unidad de policía comunitaria, también a pocos metros de aquí, donde se reportó el asesinato, y esa es una situación, pues, bueno, imagínense ustedes el grado de violencia. Los criminales ni siquiera ya, como ustedes están escuchando, sí, a pocas cuadras nada más de aquí, a pocos metros, hay una unidad de policía comunitaria, donde permanecen los uniformados las 24 horas del día. Sin embargo, eso no bastó o no detuvo a los victimarios para, bueno, sí, a los victimarios para, en este caso, cobrar la vida de este ciudadano. Ni porque la UPC está a pocos metros, nada más de acá, del hecho donde se reportó este crimen. Los, en este caso, sicarios no vieron nada y simplemente abrieron fuego y posteriormente, pues, bueno, se retiraron. Así que esa es la información que nosotros tenemos en este momento desde el sector denominado Las Cinco Esquinas, acá en la capital fluminense, y, pues, bueno, que ha alarmado, en este caso, a la población que ha salido, pues, y se encuentran acá, se encuentran consternados por todo esto que ha ocurrido. Repetimos, hemos tratado de platicar con la familia, también con la policía, pero no ha existido colaboración, no quieren hablar, no quieren pronunciarse. Hemos también tratado de preguntar acá a los vecinos, a la gente del barrio. Tampoco ellos han querido decir absolutamente nada, ni siquiera de quién es, de quién se trata o quién es la víctima. Tampoco han querido hablar los vecinos o las personas que se encuentran acá en esta zona. Entonces, ese es el ambiente. Nosotros ya vamos también ya mismo a tratar de seguir ampliando la información para informarles para ustedes de quién se trata. Pero este hecho se reportó hace aproximadamente una media hora en el sector denominado Las Cinco Esquinas, junto al registro civil del Cantón Babaoyo, de la capital fluminense. Así que vamos a ver si podemos platicar ya, ya mismo que terminen de realizar el levantamiento del cuerpo, tratar de conversar con los peritos de Criminalística y de la DINASET, que también se encuentran acá presentes, para efectos de poder ampliar un poquito la información. Vamos a ver, por acá está acordonada también esta zona. Se encuentra acordonada la escena del crimen. Se encuentra también por acá personal policial, realizando, por supuesto, las tareas correspondientes. Lo que tienen que ver, ahí están realizando en este momento las tareas del levantamiento del cuerpo. Acá están los peritos del... permiso, perdón. Están los peritos acá de la Policía Nacional, hasta aquí. Bueno, ahí están también personal... Personal de la Policía Nacional realizando las pericias del levantamiento del cuerpo. En estos momentos realizando el levantamiento del cuerpo. Como ustedes pueden observar, ahí se encuentra la víctima tirada sobre la calzada. Todavía no ha sido... todavía no ha sido subida al vehículo de medicina legal, pero ahí en este momento lo están cubriendo. Vamos a ver si podemos levantarlo lo más que se pueda en las tomas. Levantar, levanta más el tomas, por favor. De acá, agárralo. Ahí está. Tratemos de tener la estática ahí. Ahí está el trabajo de la Policía Nacional, peritos de criminalística y también de la DINASET. Se encuentran acá en el punto para ya realizar el levantamiento del cadáver y posteriormente trasladarlo hasta el anfiteato, hasta la morgue del Cantón Babaoyo. Ahí está en estos momentos, bueno, realizándose la pericia. Ahí está levantándose el cuerpo, colocándolo sobre la camilla metálica de la ambulancia de medicina legal. Ahí está siendo colocado y ya va también a ser trasladado hasta la morgue del Cantón Babaoyo. Mi amigo, consternados por esto que está sucediendo acá, ¿no? Sí, así es, oiga, pero la verdad es que es la primera vez que pasa por aquí esto. ¿Qué pasó? ¿Usted escuchó las detonaciones? No, yo vivo como a dos cuadras, además. ¿No escuchó los disparos? No, no, aquí los demás amigos dicen que son cinco disparos. No sé si la verdad. ¿Cinco disparos? Sí, sí, sí. ¿Ustedes estaban descansando en su casa cuando ocurría? Sí, sí, me puse por esta camisa rapidito porque... Dicen los amigos que... Oye, mataron un mal, mataron un mal, y como yo vivo allá, yo vivo. Ahí escuché. Así es. Ah, amigo, ahora, bueno. ¿Y de quién se trata? ¿Ustedes lo conocen? No, no, no se puede ver nada, no lo vi nada, ni el rato se lo ve. ¿Pero vecino tenía poco tiempo viendo por aquí o qué se dice? Según como escuché, tenía dos años por aquí viviendo. Vamos a conversar acá con el amigo en este momento. Ah, ya, de acuerdo, perfecto, muy bien, de acuerdo. Bueno, acá está el trabajo de la Policía Nacional en estos momentos. Ya se ha realizado el levantamiento del cadáver, ya se ha realizado en estos momentos. Y la gente por acá, bueno, vamos, vamos, vamos acá. Ahí, ahí está, ahí está. Están realizando el levantamiento de los indicios. Están siendo levantados los indicios a esta hora, en estos momentos. Se está realizando, se está realizando el levantamiento de los indicios para poder, posteriormente, establecer las investigaciones que permitan, precisamente, que permitan, que permitan, en efecto, pues bueno, conocer qué fue lo que terminó sucediendo. Pero acá, en el punto, nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, están asustados. Bueno, vamos a ver. Nos han dado una información, pero todavía no queremos lanzarla, sino hasta cuando ya podamos confirmar por intermedio de la Policía Nacional. Entonces, esa es la situación, ya el cuerpo ha sido colocado, ha sido colocado, se veía, pues, que era un joven. Vamos a poder también confirmar con, vamos a poder confirmar con el personal de la Policía Nacional, que ya también está terminando de realizar sus labores correspondientes. Pero así está, así está, como ustedes pueden ver acá, así es como se encuentra la ciudadanía en estos momentos consternados frente a este hecho. Ahí está también el personal de criminalística, ahí está el personal de criminalística. Se encuentra en estos momentos ahí, realizando las tareas correspondientes. Ya han levantado, en este caso, el cuerpo. Y, pues, bueno, ya mismo también va a ser trasladado los restos de este ciudadano hacia la morgue del Cantón Babaoyo para la respectiva pericia legista. Enfocamos por allá para que ustedes vean cómo se encuentra la gente, la población acá en estos momentos, alarmados, conmocionados. Bueno, estamos nosotros tratando de confirmar una información que se nos ha dado por acá. Compañero, justamente, compañero aproximadamente. Sí, en efecto, bueno, vamos a hacer un recordatorio de lo que ha sucedido hace aproximadamente una media hora. Se registró acá en el sector de las cinco esquinas a pocas cuadras, bueno, o junto al registro civil en la misma calle y también a pocos metros, a pocas cuadras también de la unidad de policía comunitaria de acá, del sector de las cinco esquinas. Se acaba de reportar un asesinato, una muerte violenta. Sujetos llegaron en una moto, según mencionan, según se escucha, entre la ciudadanía que ha salido acá a las calles. Y habrían disparado por cinco o seis ocasiones contra un ciudadano que se encontraba acá en este punto. Como consecuencia de esto, pues bueno, la víctima murió de manera inmediata y, pues, posteriormente ya llegó el personal policial para efectos de poder realizar las tareas y las pericias correspondientes. Esa es la información que tenemos de momento. ¿Se sabe de la víctima de repente? Bueno, lo que se conoce o lo que se ha mencionado acá preliminarmente de la víctima es que supuestamente, no podemos confirmar eso todavía, pero se nos ha dicho que supuestamente sería un ciudadano venezolano. Bueno, no podemos confirmar todavía eso, eso nos han mencionado acá algunas personas, que se trataría de un ciudadano venezolano, pero todavía no podemos confirmar eso. Hemos preguntado a la policía, de hecho lo hicimos en este momento, y nos manifestaron que todavía ni ellos conocen, ni ellos saben, porque nadie ha querido colaborar, nadie ha querido hablar, nadie quiere dar mayor información con respecto a este tema. Y lo que ven ahorita, pues, bueno, es personal policial realizando las pericias, tomando también huellas de las máculas de sangre que han quedado acá sobre el concreto, junto a la vereda, para las pericias correspondientes, que ya, pues, por supuesto, será tarea del personal policial realizar las investigaciones en efecto, pues, ¿no? Eso. Muchas gracias, compañero. Esa es la información que nosotros, esa es la información que nosotros tenemos de momento acá. Ya el cuerpo ha sido colocado sobre el carro de medicina legal, sobre el vehículo de medicina legal ya ha sido colocado el cuerpo, que posteriormente, pues, bueno, será trasladado hasta la morgue de Babaoyo. Saludamos a todas las personas que siguen conectadas con nosotros, gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros en este espacio. En esta transmisión, a través del fanpage de Nd Noticias, siempre, bueno, como nos caracteriza, tratando de informar en tiempo real. Entonces, aquí está la situación. Los peritos siguen en sus trabajos, pero lo lamentable es que, bueno, pues, estos hechos se siguen dando. Estos hechos se siguen cometiendo acá en la capital fluminense. Y, pues, bueno, esa es la situación que, penosamente, pues, están causando zozobra, conmoción y alarma en efecto en la población, que se muestra atemorizada por todo esto que está sucediendo y por todo lo que está pasando. Entonces, esa es la situación. Amiga, la gente por acá muy preocupada con todos estos asesinatos acá en Babaoyo. Bueno, no quieren hablar las personas, no quieren hablar. Así es, nadie quiere hablar, nadie quiere pronunciarse, nadie quiere decir nada. Nadie se quiere pronunciar, por supuesto, por temor a presuntas represalias que se pueden dar. Nosotros lo que hacemos es, nosotros lo que hacemos es, por supuesto, tratar de simplemente hacer nuestro trabajo. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, para lo cual estamos adjudicados, ¿no? Y, en efecto, es parte del oficio nuestro. Sin embargo, pues, bueno, también es respetable, por supuesto, también la opinión y la postura de cada persona. Muchos no quieren hablar, no quieren pronunciarse, la policía tampoco todavía lo ha hecho, más allá de que estén tratando de recabar ciertos indicios, no se lo ha hecho aún. Pero, bueno, vamos por acá un ratito, vamos por acá también a enfocar cómo está la situación. Acá en estos momentos están las personas, los ciudadanos, vehículos de la Policía Nacional, las unidades de Dinased y Criminalística que se encuentran presentes acá en el lugar para seguir con las tareas. Y las personas, algunos desde sus casas, ¿no? Por temor al tema de que pueda existir alguna otra situación similar. Las balas zumbaban por aquí hace pocos minutos. Las balas, bueno, causaron estruendo, causaron estruendo. Y la gente, o al menos los que estaban por acá cerca, salieron despavoridos, salieron a precipitada carrera, toda vez de que se escucharan las detonaciones de armas de fuego que habrían sido unos cinco o seis impactos de balas. Repetimos, todavía no podemos confirmar absolutamente nada, más allá de que algunas personas que estaban por acá decían, creemos que se trata de un venezolano, parece que es un venezolano. De ser así, pues bueno, es un poco preocupante, puesto que, bueno, acá está el perito. Mi estimado, estamos en vivo en este momento a través de la señal de N de Noticias. Algo muy preliminar, nada más. Ya mismo veo que está, ahí está el compañero, ahí está el compañero. ¿Quién es el compañero? Bueno, el compañero que está acá. Mi estimado, para la audiencia estamos en vivo. Algo muy, muy puntual, nada más sobre, bueno, tampoco, nadie quiere hablar. Nadie se quiere pronunciar. Bueno. Mi estimado, ¿cómo le va? Buenas noches. Miriam, estamos en vivo a través de la señal de N de Noticias. Algo muy puntual, nada más sobre lo que ha ocurrido acá. También vamos a realizar el examen externo de la morgue. Por la situación en el ambiente acá no podemos terminar el trabajo. De acuerdo. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha manifestado acá? Se dice que funcionan extranjeros, ¿es verdad? Se desconoce todavía porque no nos presentan. Hay personas que den alguna versión si la conocen al ciudadano. Como le digo, vamos a seguir todavía el examen externo todavía no se realiza. ¿Y familiares han aparecido acá en la escena? Lastimosamente no, nadie da información si es aquí el sector o no. Todavía el personal de la Dinasede está en él. Se dice que habían llegado en muerto los autores del hecho. Como le digo, nadie da información. Todavía las personas no quieren dar ninguna información. El personal de la Dinasede, sin embargo, permanece en lugar. ¿Su nombre me recuerda? Mayor Diego Cueva. Diego Cueva, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí estaba parte de la información que hemos podido obtener del personal policial. Y acá ya se están llevando en este momento el cuerpo. Vamos para acá, por favor. Y se están llevando acá los restos de este ciudadano. No hay familia. Bueno, al menos las personas allegadas que están acá no han querido pronunciarse. Es lo que nosotros hemos tratado de poder informar para ustedes desde la escena del crimen. Desde el sitio donde se originó este hecho violento. Entonces, ya acá el cuerpo ha sido colocado en la ambulancia de medicina legal. La misma que se está retirando en estos momentos hacia la morgue del Cantón Babaoyo. En medio, pues bueno, de la consternación de las personas que se encuentran acá. También se van retirando los patrulleros, las motocicletas, los vehículos. Y también nosotros ya damos de salida porque, bueno, pues la situación acá está definitivamente caliente. Está candente el tema violento en Babaoyo. Siguen las muertes. Y este ha sido, pues, un nuevo hecho que ha penosamente, pues bueno, consternado y conmocionado a la población. Acá fue el sitio donde se originó, acá fue el sitio donde se originó la muerte violenta. Esta zona que ustedes ven acá, acá fue donde se realizaron, en este caso, los disparos. En esta zona que ustedes ven ahí, ahí están todavía algunas máculas de sangre. Y pues bueno, es todo. Así que nosotros despedimos la transmisión. Un abrazo, excelente noche. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio.